Hola, bienvenidos a la última edición de Abril de la Hora del Museo. Este mes lo hemos dedicado al barrio La Boca y vamos a terminar este pequeño homenaje con un material bastante extraño, relacionado un poco lateralmente con la boca, pero que nos parece significativo, especialmente por esto, porque es raro de ver. Es una, lo llamamos, es como una pequeña edición especial sobre Alfredo Palacios. Alfredo Palacios hoy quizás un poco olvidado en el universo político, por lo menos de quienes no están realmente especialmente interesados en la historia, pero a lo largo del siglo XX fue una figura muy muy importante, de hecho pasó a la historia como el primer diputado socialista de América y esa diputación la logró justamente en el distrito de La Boca en 1904. En ese momento justo hubo un cambio en el sistema electoral que permitió en algún punto que Alfredo Palacios lograra esa victoria. El sistema electoral era, digamos, el sistema electoral era hasta ese momento por lista completa, eso cambia, por lista incompleta, en el panorama un poco donde desde el Partido Autonomista Nacional intentaba un poco abrir el panorama a figuras dirigenciales que no pertenezcan exclusivamente al partido frente a, obviamente, a los reclamos de la oposición y del sistema bastante sellado político que había armado desde la década del 80. Entonces comienza a abrirse un poco el juego político a partir de 1903 y ahí es cuando Palacios se convierte en el célebre primer diputado socialista de América, Mote, que lo acompañaría hasta el día de su muerte. Pero no fue mucho más que eso, fue un dirigente socialista muy destacado y en rigor que vivió en tensión con el propio partido, su carácter un poco anárquico, independiente, lo llevaba justamente a estas disputas constantes con la disciplina del partido, un partido que pedía disciplina justamente a alguien que se escapaba todo el tiempo de esa disciplina. De hecho, muchísimos encontronazos y disputas con el fundador del partido, con Juan B. Justo, pero el caso es que en 1903 se afilia, finalmente presenta la candidatura y gana, y desde entonces tuvo una destacada actuación en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Y, de hecho, el material que nosotros vamos a ver es cuando Alfredo Palacios era senador, había ganado la elección de 1935, una década particularmente tensa en términos políticos en Argentina. Bueno, difícil no encontrar una que no haya sido tensa en rigor. El caso es que el material que vamos a ver, les decía al comienzo, es extraño en principio porque no hay muchos materiales audiovisuales de Alfredo Palacios. Están las grabaciones de muchos de sus discursos, donde podemos ver su forma del habla, tenía un discurso muy encendido, muy poético, y un modo de expresarse, de hablar, que era verdaderamente cautivante. Pero es raro verlo, como lo vamos a ver hoy, en ese ejercicio, se lo puede escuchar, pero verlo hablar, gesticular y demás, es bastante extraño. Por eso consideramos que este material es valioso. Si bien es muy breve, son unos pocos segundos, lo que vamos a ver es una nota tomada de, es un fragmento que hemos encontrado en el archivo del museo, del noticiero Sucesos Argentinos, que hacía poco había comenzado, en 1938, este material es de 1940, de la mano de Antonio Ángel Díaz. Y en este fragmento vemos un poco una descripción, la parte inicial es muda, donde está el sonido, se ha perdido, sobre la situación política, un pantallazo de la situación política del momento, y luego sí, la locución de Palacios. ¿Cuál es ese momento? Es comienzos de 1940, donde la política interna realmente es una fuerte disputa entre el proyecto político de Agustín Pejusto y la Unión Cívica Radical, que a su vez se encuentra dividida entre los más intransigentes y quienes se acercan, o pretenden acordar con ese proyecto político. Ahí en el medio había quedado Roberto Marcelino Ortiz, con un intento de apertura y de desmantelar la maquinaria del fraude electoral montada por Justo, y en eso estaba cuando su enfermedad, una diabetes bastante seria, digo, tan seria que en el 42, lo lleva a renunciar. Y ese es el momento en que, el momento donde está situado este material. La renuncia de Ortiz, pero que está a la vez enmarcado en algo más amplio, y que termina por dividir las aguas políticas en Argentina de una manera muy, muy profunda, que es el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa, por supuesto, digo, en 1939, y que va a ser leída acá en nuestro país de acuerdo a cada una de las posiciones políticas internas. Y de hecho, el oficialismo, no Ortiz precisamente, pero sí Castillo va a ser acusado inmediatamente de nazi fascista por sostenerla o mantener en la neutralidad, producto de otras alianzas políticas que tenía Castillo, y no necesariamente de una simpatía por el fascismo. El caso es que en ese marco Palacios se expresa y señala, de una manera muy, como decía antes, muy poética, muy bella, y también en su forma del habla, cuál es el momento que ha llegado, y le hablo a los jóvenes, se había convertido en una figura muy, muy popular entre los jóvenes, y le hablo especialmente a los jóvenes de América, cuál es la hora que ha llegado y frente a qué tienen que estar preparados. Insisto, quienes esperan ver algo extenso y completo de Palacios, no es así, es muy breve, pero sin embargo consideramos que es valioso, porque hay muy poquitos materiales de este tipo de Alfredo Palacios. Y por otra parte también, de este modo, nos sumamos no solo a su vínculo con el Barrio de la Boca, sino también a un nuevo aniversario de su fallecimiento, que fue un 20 de abril. Bueno, esperamos que lo disfruten, y la semana próxima comenzamos con el ciclo de mayo, que va a estar dedicado al mundo del trabajo, también celebrando un poco el primero de mayo. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 La humanidad en los espíritus debe ser la consigna de los argentinos en esta hora angustiosa de la humanidad en que la guerra europea apenas amortigua sus ecos en el continente americano. Todos debemos unirnos para mostrar nuestro celo patriótico por la soberanía nacional y la integridad de nuestras instituciones democráticas. Las hordas impulsadas por el ansia de poderío amenazan a nuestra América. Será necesario un poco de vida espartana en esta hora de sensualismo si no queremos desaparecer en el comienzo de nuestra existencia. Jóvenes, que cada argentino sea un soldado y un caballero, pues acaso tengamos pronto que ser de nuevo ejército de los Andes para salvar la libertad de América. Gracias. 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 Gracias.